Buenas chavales, aquí los Gamer y estamos con el Low Body Save the World Y vamos a continuar la partida donde la dejamos, vamos allá Vamos allá, vale, habíamos llegado aquí, en el capítulo anterior Habíamos hecho algunas misiones del gremio de ladrones Y vamos a continuar desde aquí Vale, cuidado con estos, son enemigos nuevos Estoy por cambiar Cambiamos al mago, un rato Tenemos la babosa y el mago en el F Voy a cambiar al mago, un rato Vamos a mejorar al mago Vamos a dejar que vengan estos por aquí Está débil, hay que mejorar Hay que mejorar Vale, hemos mejorado un poquillo Aturde Vale, aturdir villanos Queda esto por aquí Vamos a hacer así Cambiar a la ratilla otra vez No hay nada No hay nada Vale Al mago otra vez Son de nivel 10, eh Cuidado Quiero salir de nivel 8 Vale Estos son muy complicados Estos son muy acumulados Vamos a guardar Aquí hay objetos No hay nada No hay nada No, muévete, 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 muévete Muevete, muévete Muevete, muévete Vamos pa' aquí Nos atacamos desde aquí Dejados que vengan pa' aquí Por lo menos subir un nivel A la mi Así es pa' andar con la ratilla Vale Vamos a darle 35 de bana Vale Interesar Vamos a coger a la ratilla Que voy a ganar más Vale Hay venero por aquí Pues otra vez al mar Ostras Que salen tigres también No es muy buena el mago contra este Yo sé Vale A ver si no me dejo nada Por ahí Me parece a mí que aquí no debería estar Pero bueno No debería estar por aquí Le parece a mí Vale Teletransport Una juevecilla Aquí hay una mazmorra Vale Vale Va, me han salido dos tigres Teletransport Teletransport ¡Uy! ¡Sacanto! Cuidado que el fuego Vale, es para aquí, es para llegar aquí Ha llegado de milagro ¡Uy! ¡Uy! A la izquierda, donde tiene la boca, va, gremio de mensajeros, nivel 18, aquí no puedo entrar, aquí no podemos entrar, ni de broma, vamos a regresar por donde hemos venido, y vamos a explorar la zona de abajo, ahí hay un mar, vale. Y aquí hay otro conejo. No. 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 Vale. 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 Tenemos otra blah blahổ por ahí, ya no. Por aquí no hemos estado. Vale, esto va a dar a otra parte. Pero, me he dejado cosillas aquí. Vamos a ver la mazmorra de ahí abajo. A ver si la puedo hacer. Me da a mí que no. No puedo comprar nada. No he visto ni el nivel que tenía. Nivel 10. La podemos hacer. Estamos en el nivel 9. Podemos intentar hacerlo. Se veneran solos. ¿Qué cojones hay ahí? No podemos hacer ni de broma esto. Ni de broma, esos bichos. Vámonos de aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Guada. Quieto, quieto, quieto. Aquí hay nada. No puedes venir nosotros. No puedes venir nosotros. Estaba escondidita. Estaba escondidita. Vale. Y vamos a darnos puntillos. Este está a punto. Este está tú. Está a punto. Hago así. Vale, atajo. Vamos a ver el mapa un momentillo. Tenemos todo esto explorado. Y esto va a dar al cofre. Pero. El cofre es el que había visto al principio. Aquí no. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, le voy a dar el puntillo. ¡Zon! ¡Zon! Absorbe vida y restaura 10 de maná. 3% del daño infligido se recupera como salud. Esas cuadradas. Se las podemos poner a todos. Se las podemos poner a todos. Al Zonmiro le debería afectar la radiación. ¡Toxic! Vamos a abrir aquí. ¡Bah! ¡Basta mierda! Vale. Vamos a volver. Vamos a buscar. Otra zona. Este está todo explorado. Lleva algo por explorar por aquí. Queda esto. Que tenemos que desbloquear alguna forma que no sabemos. Queda esto. Y queda esta zona de por aquí. Yo creo que nos vamos a teletransportar aquí. Vamos a hacer eso. Luego ya vamos bien. Aquí está el portal. Vamos a hacer el portal. Me tengo un puto duro, eh. Vamos a ir. Nivel 18. Nivel 10. Pero claro. Este no podemos hacer. De momento. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Vamos a ir aquí. Lo deberíamos probar al zoo. Quizás. O le subo un rango más a este. Vale. Aquí nada. Estás de nivel 40, ¿verdad? Sí. Nivel 15. Nivel 15. Sí. 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 Vale, hay varios caminos por aquí, vamos a ir por aquí primero, vamos a explorar esta zona y luego vamos a la otra cuevecilla, a ver que cojones hay, vale esta es la madre del cantamañanas, esto a saber, esto a saber lo que es. Ahora hay que descubrir, vamos a entrar por aquí, a ver, aquí nada. Vamos por aquí arriba, a ver. Hay un hueco por ahí, por la ratilla, no tiene pinta. Tierra sombría, nivel 25, aquí ya no voy ni a entrar. Vale, pues vamos por aquí, a ver. Vamos a cargar a los conejos como nada de estos. Vale, por aquí hay un cone. Vamos. Aquí está cerrado también. Pues nada, esta zona ya está estirada. Me parece a mí. Aquí habíamos entrado, creo que sí. Y también está cerrado. También está cerrado. Vamos. Vamos a echar un ojo que me piden. Vale, tengo que matar a Ciel. Golpea a villanos con daño oscuro. Vamos a esquivar de la exploradora. No hay nada que ni tiene. No hay nada que decirme. Tena punta envenenada. Observad la habilidad por aquí. Ráfaga de flechas. Esquivar. Puedo ponerme esto aquí y vámonos de aquí, ya que hemos explorado esta zona vamos a ir para el otro lado. El dragón de cuanto era, vamos a echar rumbo. Nivel 30, aquí hay de broma. Vale, queda entrado. Creo que sí. Me suena a mí que sí, aquí habíamos hecho la misión quizá de la del gremio de luchadores. Vale, al amigo. Pues hay algo especial. No hay nada. He vuelto para nada. No hay ningún hueco por ahí ni nada. O la ratilla. Vale. En cuanto lo suba va al rango B. Vamos a ver. Necesita rango A para el monje. Y de este lado habría que subir a la ranger. Bien. Y a este rango C para la sirena. Con la sirena supongo que podemos nadar. O la tortuga. O la tortuga es rango C. Con el caballo. Y esto va a dar a robot. Vale. Vale. Vamos a ver el mapa. Podemos subir por aquí. Vamos a ir por aquí a ver. Huelvecilo por ahí. Huelvecilo por ahí. Agarrad. No. Centeno de pará... Nivel 23. Hay un cofre ahí No les hacemos nada Porque tienen resistencia De no sé qué O una calavera Quizá con el ZOM Vale Vamos a ir a la derecha Vamos a ir a la derecha A ver, poco le queda Para subir a él Con la mierda Vamos a ver Vamos a ver qué hay para la derecha Vale, ha completado eso Avanzar un ojo Vale Como esquivar del explorador Es que no sé lo que es el esquivar El explorador No tengo esa habilidad todavía Será una habilidad por descubrir Cuando la suba de rank Esto ya lo habíamos hecho Esto lo habíamos hecho también YAY 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 ¿Y por aquí qué nivel es? Estos teníamos 1, creo Nivel 20 No puedo entrar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Vale Vale, vamos a continuar por aquí Nivel 8 Exactamente Aquí quizás pueda ser alguna más morra Esto es algo especial No tiene pinta Vale, vale, vale Voy a caer un radar. No estoy con la ratilla, supongo. Vale, vamos a ver el mapa, por arriba o por abajo. Vale, para ir por abajo necesito la sirena. No estoy por pillar. ¡Vamos! Vamos a cortar los datos. Vale. Vale. No, hostia. Ahí estamos. Necesito rango C para la sirena. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. 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 Vale, interesante. Vale. 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 Esto ya está explorado. Vale. 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 Nivel 30 Aquí no podemos estar Tampoco Todo el daño por 9.999 Estoy por comprarme más mejoras de daño y esas mierdas De momento vamos a esperar Vamos a seguir avanzando Vamos a subir a la babosa Al rango C y desbloqueo la... Es lo que voy a hacer Desbloquear la sirena Vale Vale Sencillito No es tan sencillo, no Hay que darle a todas Vale Vamos a volver a intentar Ojalá Lo había fallado Había que hacer con la ráfaga de flechas Vale Me ha fallado 1 o 2 Vale Lo hemos completado Y voy a volver a cambiar la babosa Sí, ya Venimos de aquí Vamos por aquí Vamos a hacer Bueno, vamos a ir a sencillito, eh. Vale, aquí hay un hadas. Vale, otra vez el del martillo, eh. Vale. Vale. Lo necesitamos. Quieto, 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 quieto. Déjame pensar, hostia, martillo. Vale. Y ahora... Vale. Vamos a seguir poniendo la mamasilla. Vale. 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 Vamos a abrir aquí. No podemos nadar. Hasta que desbloquea la sirena. Un poquillo más. Ahora, aquí sí que podemos estar. Nivel 10. Vale. 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 Dicen lo mismo. Vamos a activar esto. Vale. Vale. Vale, necesito 40 de más para entrar aquí Seguro que me pide bastante nivel Vale, esto es de... Esto supongo que es una historia lógica Ir por aquí Nueva liga de maos Para entrar en las catacumbas Nivel 16 Esto quizás ya es más... Vale Vamos a activar el portal Vamos a entrar aquí Vale, aquí hay un... Un hobby Vale Vamos a entrar aquí Tú que te cuentas Y tú me vendes algo nuevo Me vende estrellas Yo no las quiero de momento Me vende esto, calabozas Bueno, nos podemos encontrar Sin más de camino Pero bueno Porción moneditas Ahí hay una vamos a muerta Eh... Vale Pues tenemos que hacer a cojones Vamos a ver Mapa Esto Y ver esa es la nueva liga de maos Vamos por aquí entonces Nivel 10 Nivel 10 Este de la calabaza lo podemos hacer Quizá Quizá No voy a pillar nada Vamos a activar el portal Y luego lo vamos a dejar aquí O seguimos un poquit No puedo entrar Tengo que ir por otro lado Tengo que ir por otro lado ¿Qué cojones eres tú, amigo? Por aquí Vamos a abrir esto Vamos a entrar Venga Calabaza espeluznante A lo mejor es algo largo No tiene pinta de ser muy chunta Vale 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 Esto va a ser complicado Vamos a bajar de él 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí hay que venir con guerrero, arquero y esas cosillas. Pues nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Me voy a dar los puntillos de esto. Nivel 11. Con el guerrero mismo. Con el guerrero y hacemos algo aquí. Me doy los puntillos y los dejamos aquí. En el próximo hacemos esta badmob y quizá hacemos lo del Kremlin de Thanos. Yo creo que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!